Esta es la palabra más poderosa que existe en todo el mundo, repítela todas las noches antes de dormir y mira lo que pasa. De hecho es la meditación de abundancia más importante que vas a encontrar. Antes de empezar con el vídeo de hoy asegúrate de suscribirte, activar las notificaciones y la campanita porque estoy subiendo una cantidad enorme de vídeos todos los días para ayudarte a transformar tu realidad. Así que suscríbete y ahora sí empezamos con la instrucción de hoy. Esperar, sin dudas ver, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Saga del Abo de tu Alma, de esta tecnología espiritual de más de 10.000 años de antigüedad que está transformando la vida de millones de personas como tú en todo el mundo. Y voy a hablarte de cuál es la palabra mágica. Esta palabra mágica la han utilizado durante generaciones, durante más de 10.000 años. Es una palabra que han utilizado consistentemente todo el tiempo las personas más exitosas del planeta y que si la repites todo el tiempo, pero especialmente antes de irte a dormir como un mantra, esta palabra puede provocar cambios enormes en tu vida. De hecho, es la llave mágica para tener abundancia en tu vida en cualquier área maestra que son salud, dinero y amor. Así que aplicando consistentemente y conscientemente esta palabra todo el tiempo puedes potenciar tus relaciones, puedes potenciar tu salud y por supuesto puedes potenciar tu economía. Así que los emprendedores que practiquen esta palabra tienen más tendencia a volverse millonarios, las personas que quieran potenciar una relación de pareja practicando esta palabra tienen más números de que esa relación prospere y fructifique y aun cuando tenéis una relación de pareja y no está pasando por su mejor momento, esta palabra puede cambiarlo todo y aquellos que estén pasando por un momento delicado de salud, potenciándolo con esta palabra, pueden transformar literalmente tu salud. Déjame que te lea algunas cosas para que entiendas de qué estoy hablando. Lo primero de todo es que en la Biblia ya se decía, porque en la Biblia se decía, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Esto es del Evangelio de Mateo y fijaos porque en el Corán también aparece, dice, y recuerda cuando Dios proclamó, y aquí está la clave de la palabra mágica que voy a decirte, si eres agradecido te daré más, pero si eres mal agradecido, de cierto te digo que mi castigo es realmente severo. Así que dos de los textos sagrados más antiguos, la Biblia y el Corán, hablan continuamente de la gratitud. Así que hay una frase que explico en la saga La Biblia de tu alma y es una máxima ocultista que dice que la gratitud es riqueza y la queja es pobreza. Tú puedes ver a las personas que siempre se están quejando de algo, siempre tienen pobreza material en todos los sentidos. Porque cuando una persona se queja de lo que le duele, lo que le duele crece más. Cuando una persona se queja de la falta de dinero o de cualquier cosa negativa relacionada con el dinero, mi jefe me trata mal, mi empresa no me valora, bla, bla, siempre trae pobreza. Cuando una persona se queja de la relación de pareja, siempre acaba en ruptura. En cambio, cuando una persona agradece lo bueno que tiene en su relación con el trabajo, siempre prospera más. Lo bueno que tiene con el dinero, aún sin tener mucho dinero, agradece el dinero que tiene, ese dinero se potencia, crece más. Y cuando tienes salud, en lugar de quejarte de lo que no tienes, agradeces la buena salud que tienes. Porque cuando tienes una falta de salud hay algo que está estropeado, pero el resto del cuerpo funciona muy bien. Así de potente es la gratitud. Imagínate que tienes, yo qué sé, un resfriado. Y dices, es que mi cuerpo funciona fatal, tengo una mala salud increíble. Y tienes dos ojos que ven bien, dos oídos que escuchan bien, una lengua y un paladar que saborea bien, una piel que siente el tacto bien. Tienes dos brazos, tienes dos piernas, tu corazón bombea bien, tus pulmones funcionan bien, respiran bien, tus riñones filtran bien, tu hígado metaboliza bien. Tienes todo bien y te estás quejando porque tienes un poquito de resfriado y hay una parte de tu vida respiratoria que no funciona bien del todo. Eso es una persona quejosa. Cuando tú te quejas en lo que tienes mal, automáticamente eso se potencia. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos dos años? Nos han bombardeado tanto con información negativa que cuando una persona empezaba a tener síntomas de algo, solo se enfocaba en eso, hacía crecer eso y lo hacía enorme eso. En cambio, la gratitud es la solución de todo, incluso de la mala salud, de las malas relaciones y de la mala economía. ¿Y por qué es tan importante repetir esta palabra? Quiero darte más detalles. Por ejemplo, imaginaos, Mahoma dijo que la gratitud por la abundancia que uno ya ha recibido es la mejor seguridad para que la abundancia continúe. También lo decía Buda. Dijo que uno no tiene causa para nada excepto para la gratitud y el gozo. También Lao Tse decía dijo que si uno se regocija de la manera en que son las cosas, el mundo entero le pertenecerá. El regocijo, la gratitud por lo que ya hay, no por lo que te falta, por lo que ya hay, es la clave de todo. Hay un multimillonario japonés, que de esto te hablaré en otro vídeo, por cierto, suscríbete si todavía no lo has hecho, porque en otro vídeo voy a seguir hablando de este tema y voy a explicarte el caso de un multimillonario japonés que dijo una palabra en japonés relacionada con la gratitud y es un billonario. Es uno de los hombres más ricos de todo Japón. Así que estate atento en los siguientes vídeos porque voy a seguirte hablando de esto. Vamos a ver qué es lo que tienes que decir exactamente por la noche. Pero déjame decirte más para que veas que en todas las religiones y en todas las culturas lo han dicho. Krishna dijo que aceptaba con gozo cualquier cosa que se le ofrecía. El rey David, el padre del rey Salomón, que empezó en la Biblia, en el Antiguo Testamento, siendo pastor de ovejas, la clase más baja, no podían ni votar. Era la clase más baja social y terminó siendo rey de todo Israel. Y dijo, habló de darle gracias al mundo entero por cada cosa entre los cielos y la tierra. Por cada cosa. Y tú haces una lista de 10 cosas de agradecer y cuando llevas 9 ya no sabes qué más agradecer es porque hay una falta de gratitud enorme. Y eso equivale a una falta de abundancia enorme. Y no te pido que me lo creas, te pido que lo compruebes. La gratitud es riqueza, la queja es pobreza. Es un mantra que debes tener en tu vida y debes aplicarlo siempre. Y debes saber que cuando estás del lado de la queja te estás posicionando a la pobreza. A la pobreza de relaciones, a la pobreza de dinero y a la pobreza de salud. Fijaos en esto. Jesús dijo, Jesús dio gracias antes de hacer cada milagro. Le daba gracias al padre porque ya le había huido. Y después lo hacía por anticipado. Entonces, cuando tú potencias cuando tú potencias lo que quieres hacer cuando tú potencias lo que quieres hacer y agradeces por lo que ya tienes eso va a crecer mucho más. Cuando tú das las gracias anticipadas por aquello que ya tienes nombrándolo como si ya lo tuvieras estás utilizando el principio bíblico que aparece en el libro de Romanos que dice nombra las cosas como si fueran para que sean así es como lo hacía Dios cuando creó el mundo. Y así lo hacía Jesús también para cobrar sus milagros y también para crear sus milagros y así lo debes hacer tú también porque ¿qué es lo que dice la ley de atracción? Que tú debes creer que algo ya es tuyo. Debes poseer algo primero mentalmente y emocionalmente y después lo tendrás físicamente porque ese es el lenguaje del universo. Entonces la gratitud te potencia lo que ya tienes la gratitud te enfoca en lo que ya tienes y recuerda que abundancia genera abundancia y escasez genera escasez. Así que es importante abundancia engendra abundancia abundancia genera abundancia y la escasez genera y engendra en escasez. Cuando tú te enfocas en la gratitud de lo que ya tienes estás enfocándote en lo abundante que ya eres y esa es la vibración que emites al campo cuántico, al universo entero y eso es lo que se te devolverá. Así que fijaos en esto. Os voy a dar más datos. Cuando Isaac Newton le preguntaron que cómo había logrado sus descubrimientos científicos respondió que se había parado sobre los hombros de gigantes. Isaac Newton, quien en una reciente votación fue reconocido como el mayor contribuyente de la ciencia y de la humanidad se sintió también agradecido por los hombres y mujeres que le precedieron. Cuando Isaac Newton dijo ¿cómo has logrado todo esto? por gracias a las personas que antes que yo hicieron sus descubrimientos era una persona agradecida. Albert Einstein en libros de sus memorias decía que agradecía continuamente más de 100 veces al día por todas las cosas que le rodeaban. No es casualidad que la gente más exitosa del planeta utilizara la gratitud y esa es la palabra más poderosa gracias. De hecho, si tú por ejemplo has estudiado mantras como el del Ho'oponopono gracias, lo siento por favor, perdóname te amo lo siento por favor, perdóname gracias, te amo es un mantra es un mantra y dentro de ese mantra está la palabra gracias y la gracias es la más poderosa de todas. Así que ¿cuál es el mantra que tienes que repetir todas las noches? gracias y Albert Einstein cuando repetía más de 100 veces al día la palabra gracias se preguntaba el por qué daba las gracias porque repetir como un mono de repetición la palabra gracias crea el pensamiento pero no crea el sentimiento porque no generas una emoción y recuerda que para que tu poder mental se magnetice y afecte al campo cuántico debe haber la unión del pensamiento y la emoción. Así que cada noche repítete como un mantra la palabra gracias y el por qué 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 y te vas a ir a dormir con esto con gracias y al por qué la mayoría de la gente se va a dormir pensando en la serie de Netflix que ha visto pensando en lo que le han dicho en la televisión o pensando en los problemas que tiene o pensando en lo que tiene que hacer mañana y lo que tenemos que hacer cuando vamos a dormir que es abrimos las puertas al subconsciente abrimos las puertas al reino que decía Jesús tenemos que colocarnos en la mejor versión de nosotros mismos y en el estado mental y emocional de abundancia que es la gratitud así que repite este mantra todas las noches gracias por y siéntelo 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 y te vas a ir a dormir en lugar de contar a ovejas haz el mantra de gratitud te aseguro que en pocos días vas a ver un cambio en tu mundo y no quiero una vez más no quiero que me lo creas quiero que lo compruebes déjame aquí abajo un comentario si lo vas a comprobar y vas a hacer el mantra a partir de esta misma noche ya y luego también puedes generar ese mantra durante el día cuando estés en esperas cuando estés desplazándote cuando estés en tiempos muertos ahí es el momento en esos tiempos que no estás haciendo nada es el momento de hacerlo todo es el momento más importante de tu vida así que bueno sin más espero haberte inspirado con este vídeo si quieres aprender más recuerda que en próximos vídeos te explicaré el caso del multimillonario japonés que utilizaba una palabra muy específica en japonés para crear un imperio y tiene mucho que ver con la gratitud suscríbete para no perdértelo y dale a la campanita a las notificaciones porque así te avisaré cuando suba el siguiente vídeo y si quieres ir un paso más allá te espero dentro de la saga donde explico todos estos principios la saga de la voz de tu alma que son 12 tomos y es el único lugar donde la tienes completa pero la enviamos a todas partes del planeta así que te voy a dejar el enlace a mi página web y en pocos días lo recibirás en tu casa y te volverás uno de mis estudiantes sin más espera haberte inspirado espera haberte ayudado escucha la voz de tu alma vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida no pongas fechas tu cambio empieza hoy y una cosa más eres único eres especial y eres importante te quiero mucho que pases un día espectacular chao ¿cuántas veces has dudado al caminar? ¿cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar? hoy no es tarde viniste a brillar sabiendo que eres imparable hay semillas de grandeza en tu interior germinando con la luz brillante del sol no decaigas conoce la verdad sintiendo que eres imparable lo injusto no importa ya sabiendo que la vida lo restaurará te encuentras tan cerca de un futuro más grande siente que eres imparable tu camino espera sin dudas ve tú tienes la llave cada sueño por conquistar ¿cuántas veces no supiste a dónde ir? ni preguntas ancladas dentro de ti nunca es tarde la voz de tu alma sabe que eres imparable abre ahora tus brazos la vida que soñaste siempre es tú aquí caminas tan cerca ya de un futuro más grande, grande siente que eres imparable tu camino espera sin dudas ve sin dudas ve tú tienes la llave de cada sueño por conquistar siempre que eres imparable tu camino espera sin dudas ve tú tienes la llave hoy tus sueños te llaman tus sueños te llaman ated gi менее voy a pedir Gracias.